Oración para un hogar feliz. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestra lengua, la salud a nuestro cuerpo. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz, la reina de este hogar y la unidad, su sólido entramado, te lo pedimos a ti, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a María y José. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus familiares y amigos, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.